Bienvenidos a Noche Sensacional, el mejor programa de la televisión. Este sábado a partir de las 9 y media, 13TV estrena Noche Sensacional. Con Alejandra Andreu y Alex Casademunt. Malú, Hugo Salazar, Sergio Dalma, el ballet de los cosacos rusos, Ángel Garó, Denas, Manolo Rollo y mucha más música, moda, magia y humor. Mucho humor. Pasé la primera noche con... me estoy riendo. Más de tres horas de espectáculo para disfrutar. Vive una noche sensacional este sábado en 13TV. No es lo mismo.